¡Suscríbete al canal! Estoy pensando a ver si otra persona lo está haciendo cuando está viendo el video Pero ha llegado la hora señores, la hora ustedes saben, estamos al final del mes El final y el comienzo del mes es tiempo de Anuel y tiempo de Cancelbero Y ya yo le hice la de Anuel, ahora le falta la de Cancelbero Y casi nadie adivinó que iba a ser esta canción, casi nadie Porque había un par de gente que lo pusieron, pero no lo pusieron como adivinanza Lo pusieron porque ellos querían que yo le hiciera una reacción Pero yo amo esta canción, así que esta es la próxima Y si ustedes quieren adivinar la otra que va a pasar en una semana, lo pueden dejar en los comentarios Así que vamos a entrar al fucking video Mierda loco, me dio ganas de fucking... Mierda loco todo esto, yo no encuentro mi hookah, loco What the fuck, mané Y no quiero comprar otra, entonces voy a tener que... Oh shit, esto también lo que dice aquí Coño, mierda, ey Poesía Esto ustedes no lo pueden ver Fuck it, no, no, no encuentro nada, así que... Me dio ganas de tener mi hookah Yo cuando hablo con gente que sabe donde caen el cerebro, no escucho... Mucho que mencionen a Pensando en Ti O sea, muchas veces porque son hombres y me imagino yo que a los hombres les van a gustar más la música hardcore que tiene Cancelbero Pero para mí, pensando en ti, para mí, no sé, mi opinión de mis favoritas, estás en las mejores cinco Excusenme, pero a mí a veces no siempre quiero escuchar hardcore Sí, yo voy a poner cinco canciones de Cancelbero, voy a poner algunas que sean re fuertes Pero también voy a poner algunas que, me entienden, que sean un poquito más emocional, más sentimental Que me hagan pensar Que me hagan enamorar Que me hagan pensar en una ex Hey Hablando de ex, mi ex, ex, ex No, mi ex, ex No ex, 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 sino ex, ex Yo les enseñé este video Ella es 100% gringa Ella es 100% gringa 100% gringa, no tiene ni un porciento... No, 100% gringa Estoy hablando de cabellos rubios, azules, gringas Y yo les mostré este video en el 2012 o el 2013, uno de esos años Junto con el video de improvisación de Cancelbero Y coño, si yo fuera un youtuber en el 2013, la había grabado la reacción de ella La que tú veas como ella estaba sorprendido, como que wow No entendía ni nada lo que dice el caballero Pero de alguna manera Cancelbero la sorprendió a ella La sorprendió de una manera y le dije, no mami, pero ya, vete con Cancelbero entonces, ya coño, vete de ahí coño Como cientos de dominoes en filas, cuando algún dedo el primero derriba Como una casa hecha con cartas alta hasta que una tormenta sopla su puerta de forma agresiva Como empujar a un niño de un año y medio de vida Sin una maldita razón Como un paracaidista que olvidó el paracaídas Así se derrumbó este amor Y ni siquiera porque alguno de los dos quería Sino por no tener un buen detector de mentiras Esa voz que tiene Cancelbero, no creo que yo haya hablado mucho de su voz ¿Pero qué piensan ustedes de esa voz? Creo que hay gente que están totalmente en la derecha y totalmente en la izquierda O sea, gente que dicen que la voz de él ayuda mucho a su música Hace que la música de él suene mucho mejor Pero hay gente que están totalmente en la izquierda y dicen que no Que la música de él, lo que no le gusta es su voz ¿Dónde están ustedes? ¿Ustedes creen que la voz lo ayuda mucho o la voz de él no le gusta? A mí personalmente yo creo que la voz de él es una de las cosas que lo destaca más Juegos, los secretos, los momentos contentos Los sobrenombres tiernos que serían cursos y de no ser por esto que sentimos Que nos mantuvo siempre unidos y en sus tiempos libres hace que el mundo tenga sentido Estoy tan confundido, no sé si llorar, molestarme o se... No sé por qué, pero a mí las mujeres cuando se hacen esas cosas ¿Cómo es que se llama? Braids en inglés ¿Trenza en español? ¿Qué se dice? ¿Trenza? Bueno, así que le hicimos rubrica americana Así que a mí no me estén matando a mí, coño Así que no sé si así no es que se dice, coño Pero esa manera, cuando tú me entiendes Cuando las mujeres se ponen el cabello en trenzas Para mí eso se ve lindo No tiene que ser el cabello entero Si no puede ser un solo pedazo al final Pero para mí se ve demasiado linda esa manera También si se pone uno lente también, ¿me entiendes? O sea, lo que quiero dejar dicho para los que no me están escuchando Que esta tipa... Está bien Está bien Esa parte que él dijo me gusta Porque yo creo que es algo que es muy común Él dice Estando con una nueva novia Pero todavía pensando en ti Honestamente ¿Ustedes han estado en una situación así? Donde están con una novia nueva Pero está pensando más en la ex Y si ha estado en una situación así Entonces, ¿qué usted ha hecho? O ¿por qué está pensando en su ex? Déjeme saber todo eso en los comentarios Estoy yendo un poquito filosófico aquí Pero, coño, estoy interesado Como caminar en círculos por horas Como ver a un gato perseguir su cola Es algo ilógico estar con otra persona Y preguntarnos ¿Cómo hubiese sido si te hubiese permitido amarnos? La calle que transito Los lugares que visito La ropa que he visto Insisto, todo me hace verte aquí Ayer creí que te vi Y al notar que no eras Supe que aunque pueda No quiero vivir sin ti Coño, loco Está fuerte, está fuerte No quiero vivir sin ti Eso es fuerte Eso son emociones fuertes, loco El amor, el amor es poderoso Creo que es más fácil odiar una persona Y perdonar a esa persona Que amar una persona Y olvidarse de esas emociones Hay veces que eso no es posible Pero lo que yo digo no importa Déjame saber lo que piensan ustedes Sobre eso en los comentarios Sencillamente es que no quiero Oh, oh, oh Y aquí estaré esperando De dándome mi puesto Ojalá que cuando rectifique Yo aún esté dispuesto A olvidar el pasado Y perdonar que tú no me hayas perdonado Y que no hayas notado Que te amo Cuánto te amo Diviértete, vuela muy lejos Que si llegamos a viejos Y nos vemos Te diré, te odio Después de aspirar tus pelos Y si morimos y hay un cielo Me escaparé del infierno Y te haré el amor en una nube En honor a nuestros recuerdos Que si un día caigo O sea, si él estuviera en el infierno Se va a escapar del infierno Para hacerte el amor en el cielo En una nube Cabrón Se pasó Se pasó Se pasó Se pasó Cabrón Vamos a ser sinceros Se pasó Mira lo cursi que me has convertido Si esto no es amor Entonces soy un loco Sin motivo Quiero seguir vivo Solo para algún día Decirte en tu cara Que aún creamos Aunque aún todo puede ser diferente Si nos juntamos Y cambiamos este tema Por uno que diga Vivieron felices para siempre Eso me hace preguntarle Otra pregunta ¿Ustedes creen que es posible Usted volver con una ex Y que las cosas sean mejor De lo que eran antes Y poder vivir Como dice Can Felices para siempre O usted creen que no Que ya cuando ustedes rompen con una ex Ya rompieron Nunca se habla Nunca vuelven a estar juntos Nunca nada Ya esa persona está en el pasado Y hay que moverse Por delante Déjenme saber en los comentarios Ahí lo tienen señores Pensando en ti De cáncer Pero que piensan del video Que piensan de las canciones Que piensan de la pregunta Que yo hice Por favor Respóndenme Esa malditas Pregúntan en los comentarios Si me quieren seguir En el Instagram En el Snapchat O cualquier cosa Eso está en la descripción Si quieren estar en el canal Está en la descripción También Si tú te olvides De like Suscríbete Mi canal Comparte las galletas A ver Hombre ya Che Chau